¡Hola! ¡Circle here! ¿Cómo estamos? ¡Cirbodies doodies! Espero que le estamos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de Geometry Dash 2.2. Volvemos con la información del tan ansiado juego. El reto de likes para publicar la siguiente noticia es de 1000. No te obligo a darle like si quieres, deja tu like de antemano y ahora sí, comencemos. Esta información la vi en el canal de Guitar. Y es algo antigua. Los créditos estarán en la descripción de este video. Además agregué unos conceptos de cómo se verá dicha característica. Estos conceptos son de Parcas, recomiendo que te pases por su perfil de Twitter. Tiene muy buenos conceptos de Geometry Dash. La información es la siguiente. Rup Rup nos mencionó algo con respecto a las dificultades de los niveles Demons. Ya que como sabemos hay unos clasificados por la comunidad como Easy Demons y otros como Hard Demons. En base a la dificultad de dichos Demons, el creador del juego mencionó que agregará nuevos estilos a los íconos de los mismos para diferenciarlos. Pero que sin embargo todos serán Demon por igual y tendrán las mismas recompensas. Agregamos también que Guitar sugirió que se podría visualizar en el perfil qué clase de Demons pasaste y la cantidad de cada uno. Algo más o menos así. Se sabe que esta característica estará disponible en la 2.2 más no en la 2.1. Por lo que queda esperar muchísimo. Ya que como vemos todavía no hay señales de vida de la 2.1. Ay señor Rup Rup, ¿cuándo lo sacarás coño? Y esta es la noticia. Nuevas dificultades Demon confirmadas. Ahora déjame saber en la caja de comentarios. ¿Crees que sería viable agregar el mismo sistema para el resto de niveles como Insane, Harder, Easy y demás? Espero tu comentario. No te olvides de darle like, suscribirte si es cuando estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Zeer Buddies y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Zeer Buddies, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!